Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0484, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0484 se refiere a una condición de sobrecorriente en el circuito del ventilador de enfriamiento. Síntomas del código P0484. 1. Activación de la luz de verificación del motor, check engine. 2. El ventilador de enfriamiento puede no funcionar correctamente o no encenderse en absoluto. 3. Aumento de la temperatura del motor. Causas del código P0484. 1. Un cortocircuito en el cableado del circuito del ventilador de enfriamiento. 2. Un problema en el relé del ventilador de enfriamiento. 3. Un problema en el motor del ventilador de enfriamiento. Soluciones del código P0484. 1. Inspeccionar el cableado del circuito del ventilador de enfriamiento en busca de cortocircuitos, cables pelados o conexiones sueltas. Realizar las reparaciones necesarias. 2. Verificar el funcionamiento del relé del ventilador de enfriamiento y reemplazarlo si está defectuoso. 3. Probar el motor del ventilador de enfriamiento para determinar si está funcionando correctamente y reemplazarlo si es necesario. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.